Hoy les traigo un programa especial sobre un tema muy difícil, la corrupción. Transparencia Internacional es una organización que se dedica a estudiar esta plaga en todo el planeta, en todo el mundo. En su estudio más reciente sobre corrupción, sobre las percepciones de corrupción, a Latinoamérica no le fue nada bien. Este mapa les muestra en rojo los países con los índices más altos de corrupción. Y vemos como la región, América Latina, con contadas excepciones, está cubierta de rojo. Pero, como dije, están pasando cosas. Desde el año 2015 hay dos grandes tendencias que nos dan algún motivo para sentir optimismo. Por un lado, en muchos países de México a Argentina hay grandes movilizaciones ciudadanas exigiendo que se haga algo contra la corrupción. Por otro lado, y esta es otra tendencia, hay una nueva generación de jueces, de investigadores, magistrados, fiscales, que están enfrentándose a los poderosos y sacando a la luz redes masivas de corrupción en algunos países. En estos países se empieza a sentir realmente, a veces por primera vez, la mano de la justicia contra los poderosos, como nunca antes. En la alianza con nuestros amigos de la revista America's Quarterly, hemos preparado el siguiente reportaje para presentarles algunos de los más esperanzadores casos en la lucha contra la corrupción en América Latina. Y además les mostramos los personajes, los protagonistas que están liderando estos nuevos enfrentamientos contra la corrupción. Los llamamos los cazacorruptos. Miren. Es el año 2000 y en cámara se ve claramente como Vladimiro Montesinos, asesor del entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, le paga 15 mil dólares a un congresista de la oposición para que se pase al fujimorismo. A Montesinos le gustaba grabarlo todo y este fue solo el principio de una serie de videos que dejaron al descubierto descarados actos de corrupción. Ante la presión pública, Fujimori llamó a nuevas elecciones y trató de exiliarse en Japón. Los Vladivideos, como los llamaron los medios, fueron la gota que derramó la copa. Pero más allá de las borrosas imágenes, existió una cuidadosa investigación judicial. La llevó a cabo un abogado que el propio Fujimori había designado procurador, José Ugaz. Yo quisiera recalcar aquí la palabra penal. No estamos hablando de responsabilidad política ya, sino de responsabilidad penal. Ugaz y su equipo abrieron 200 casos contra 1.500 personas, incluyendo a Fujimori y Montesinos, a quienes eventualmente llevaron a la cárcel. Tumbar un gobierno podrido por la corrupción no fue suficiente para este legendario caza corruptos. En 2015 fue elegido para liderar Transparencia Internacional, la más importante organización global anticorrupción. Su estilo agresivo y sin miedos marcará la misión de esta organización en más de 100 países. Y Fujimori a principios del siglo no fue el último presidente en caer por corrupto. Si algo positivo tenemos de los acontecimientos es que Guatemala cambió y ese cambio ha de garantizar que la ley es para todos por igual, sin distinción alguna. Esas fueron las palabras premonitorias del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Pocas semanas después tuvo que renunciar y fue inmediatamente arrestado por su papel en un caso de corrupción aduanera conocido como La Línea. Además de la presión de los miles de guatemaltecos que durante meses exigieron su renuncia en las calles, dos instituciones se encargaron de que el presidente enfrentara la justicia, la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como la CICIG. La investigación en la fiscalía estuvo a cargo de Telma Aldana. Cuando el presidente nombró Fiscal General a esta abogada, muchos la subestimaron. Una columnista del New York Times llamó su nombramiento un insulto a quienes buscan reformar el sistema. Pero se equivocaron. Aldana investigó al presidente en ejercicio y siguió la dura labor de procesar los abusos de derechos humanos de la guerra civil guatemalteca. Pero eso no es todo. Se ha dedicado a crear apoyo popular por las investigaciones anticorrupción y a lograr más independencia y más financiamiento para los entes locales de control. Junto a la fiscalía, trabajó la CICIG, que fue creada en 2006 con apoyo de las Naciones Unidas y que hoy está a cargo del colombiano Iván Velázquez. Velázquez no solo se enfrentó al presidente, se enfrentó también a los poderosos grupos criminales que dominan gran parte de Guatemala. Es una labor que requiere valentía, pero no es nueva para él. En la década pasada, las investigaciones de Velázquez en Colombia, que entonces era magistrado de la Corte Suprema, revelaron vínculos entre poderosos políticos y grupos paramilitares de ultraderecha. Con frecuencia, despertó la ira del expresidente Álvaro Uribe. Y de la nueva generación de cazacorruptos latinoamericanos, pocos han llamado tanto la atención del resto del mundo como el juez Sergio Moro. Moro es una estrella, entre los más influyentes del mundo según la revista Time, uno de los grandes líderes globales según la revista Fortune, y un héroe para millones de brasileros. Y es una reputación bien merecida. Fue Moro quien levantó la tapa de la olla del escándalo de Petrobras, una red de corrupción de 3 mil millones de dólares. La investigación, conocida como Lava Autos, ha llevado a la cárcel a grandes empresarios y políticos que antes parecían intocables. Y le costó a Dilma Rousseff la presidencia. Sus éxitos son el resultado de varias décadas de reforma democrática en Brasil, que empezó hace dos décadas con la caída de la dictadura militar. Falta mucho camino por recorrer, y algunas de las tácticas de Moro y su equipo han sido fuertemente criticadas. Pero su labor y la de todos estos cazacorruptos son el principio de grandes cambios para toda la región. ¡Suscríbete al canal!